¿Es posible levantar la medida de interdicción que recae sobre una persona? Sí, en este momento la ley 1306 de 2009 que establece el régimen de interdicción y inhabilitación también acompaña con una figura denominada rehabilitación por medio de la cual la propia persona inclusive declarada interdicta puede solicitar el levantamiento de la interdicción. Esto se debe a que la figura está planteada dentro de este régimen de sustitución de voluntad bajo un modelo médico que las circunstancias que dieron origen a la interdicción desaparecieron, es decir, no desaparece la discapacidad sino las situaciones que acompañaron que la persona eventualmente y a través del lente médico que estableció el examen de peritazgo de medicina legal señalaba que la persona no podía realizar determinados actos. Hoy en día sin embargo y utilizando el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad que ha trabajado bastante la corte interamericana se puede solicitar una medida de rehabilitación para tratar de devolver los derechos que fueron limitados a las personas con discapacidad.